Bueno, empieza la grabación. Estamos aquí en Yopar. Mira que botellica de Magnum. O sea, usted tiene que chuparse la faena. Ahora lo que pasa es que se pone una fija y entonces rota con ella. Ahora sí. Ahora no le queda mal. De la otra manera os veía ahí, enorme. Parecía ahí gigante. Lástima no fuera de verdad, va a borrarlo ahí. Ahí se sale en una de las botellas. Estoy aquí alejando porque si no salí, quiere salir. No puede hablar y decir algo que saca en los comentarios. ¿La etiqueta? Claro, no saco nada. No, no lo vi. Las primeras de compas. Mira qué gracia, la mesa con las sillas. Ah, sí, mira, qué chulo. Mesita y silla. Mira. ¿Qué familiares? Qué cara de felicidad tenían todos. A ver, bien, que haba bueno. ¿Eh? No sé. Mira los ceniceros que me dices. Mira los ceniceros con botellas así fundidas. Son la elaboración. Tener una bodeguita guapa y tener todo lleno de... Cuando entré yo, yo era de codornío. Sí, pero era el de la escuela. Se la hicieron... Era el de la... 550. Allí no me parece que me usó ingeniero. Este lo he comprado yo. Este es para tomar dulce. Este es para cuando hace un pastel o algo así. Tenés para beber. Ahí lo puse después. Sí, es para poder tener. Yo digo, esto a mí me uno pongo dulce y tengo un lopado. Mira. De cuando venimos a... La primera vez que venimos con las despas. Aquí lo vamos a poner. Aplicaré más piedras. Le doy las capas de sol. La vamos a poner. Mira. Esos son los benjamines que me gustan a mi pan en vida. Esos. Eso. ¿De cuántos litros son? Ostras. Fíjate. Esto debe ser 20 litros. Mira si son bonitas. El abuelo. Yo qué sé. Pero ahí cogen un montón de litros. ¿Eh? Venga, acabamos de ver el negocio. ¿El negocio? Ahí está la barra. Estos son como los abuelos, aquellos. ¿De las barras? Sí. Este es el documento. 100 años. ¿2, 9? ¿2, 9? ¿2, 9? ¿2, 9? ¿2, 9? ¿2, 9? ¿2, 9? ¿2, 9? ¿2, 9? Aquí está la barra. Sí. La barra va sobre el final también, ¿eh? De los seres. Y de hombres. Mira la etiqueta de... ¿Qué es lo que dice? La barra está en terrenal. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Ya va, ya va. Cuidado. Ya no. ¿Qué es lo que dice? ¿Y aquí hay? ¿Qué es lo que dice? Ángel. ¿Por qué dice? ¿No hay juguetes? No hay juguetes. Y un jugueto. Miriam. ¿Qué? ¿Qué? Alebré, alegría. ¿Qué? A ver, está grabando. Ahora, se está grabando. No, se está grabando. ¿Pero tú o vosotros? ¿Pero vosotros? ¿Vosotros? Nosotros los chicos. ¿Ah sí? Y es sagrado, tío, ¿eh? Nos vamos de Llopal, nos vamos a Capitá Vidal. Ha llovido, ¿eh? Por aquí, ¿no ves con todo mojado? Capitá Vidal. Capitá Vidal. Capitá Vidal. Mirad, Willy. Esa voz me suena. Don Antonio. ¿Qué tal? Dos deditos le dices a los mozos cuando te digan que sueles. Dos deditos. Bon dia. Alegria del día. Podéis venir aquí, ¿eh? Que al final i van a ver. Sí. 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 ¿Qué haces? Sí. Eso vale pelas, tío, abuelo. Es una padera... Las seis menos cuartos, y aquí bebiendo cama. A ver, aprovecharé el espejo y así salgo yo en la película porque yo no salgo nunca Bueno, ¿saluti? Sí Sí, bueno, ¿qué es? ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Aquí hay un muestro de las casas Las casas de la salud La corrección es fantástica Bueno, saldremos un poquito a los jardines de Capital Vidal Aquí vemos las viñas Las carpas La bodega Acá encima los rosales Ya no están No, la vida A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta el otro A mí me gusta el de... El de cava lo uso porque de vez en cuando no está el de... normal del... Y con el de cava por suavidad Es que no suave Sí, sí, a mí el mercado me ha gustado mucho, está suave. Por la noche que aquello te trata de la muerte, es una suave. Y luego le pongo una cúpula de Módena. De Módena, pues, a mí me ha fallado. Ahí sí, hay mucha cúpula, sí. Al estreñimiento hay una hoja que la he visto yo muchas veces en el suelo tirada. Mira, 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 mira. Mira, Leo. ¿Cuántas veces he visto yo jica de esa tirada al suelo? Nervios, estrés. ¿Qué o no? Los nervios y el estrés. Asma, ahogo, para la neu, hay allí. Cirucidio, nervios, para los nervios. Vamos a hacer cafetera con los nervios. Las riñonas. ¡No te llevan! ¡No te llevan! ¡Vamos! ¡No te llevan! ¡No te llevan! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Para qué la quieres? ¿Para comer cruda o para comer...? Para hacerla con haba. Para hacer con haba es cógete de la estrecha que te gustará más. ¿Cómo la quieres? ¿Cuánto le pongo? Quiero una entera. Gracias. 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 Gracias.